Deberíamos colocar estos cables de trampa por todo ya. Sería una buena forma de lidiar con las rocas. Sí, sería bueno. Aunque quizá hagamos volar algunos rezagados. Pondremos carteles para advertir. Y si no saben leer, haremos... Ya sabes, como un pie sobre un cable y luego un gran incendio. Yo podría ser así. Me cae bien. Lo quiero por escrito. Conocí a un amigo de Joel que colocó esas trampas en todo un pueblo. ¿Y cómo se movía la gente? Estaba solo. Espera, ¿y tú eres solo en un pueblo? No confiaba en nadie. Qué triste. Se mantenía vivo. No creo que haya que elegir entre mantenerte con vida y rodearte de personas. No es blanco, pero es un riesgo. ¿O no? No es blanco, pero es un riesgo. No es blanco, pero es un riesgo.